Muy bien, listos. Bueno, buenos días. Gracias por estar otra vez más aquí en los seminarios del DC Lab. Mi nombre es Francisco Siles, coordino la sección de transferencia de conocimiento y hoy tenemos de invitado desde Alemania, de manera remota, al máster Isaac Quiroz Fernández, que está en el centro de investigación en cáncer y además pertenece al DC Lab y está haciendo ahorita su doctorado. El título de la charla se llama terapias celulares adoptivas en el tratamiento contra tumores sólidos y para lo cual, Isaac, le cedemos el tiempo y muchísimas gracias por haber sacado el ratito y darnos esta interesante charla. Adelante, por favor. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la oportunidad y por la invitación. Yo trabajo aquí en el laboratorio de vacunas tumorales aplicadas y trabajo también en la parte de desarrollo y diseño de terapias celulares adoptivas contra tumores sólidos. Entonces voy a compartir un poco lo que son estas terapias celulares adoptivas y aplicaciones y retos que tenemos en la actualidad en lo que es la aplicación de estas terapias contra tumores sólidos. Bueno, contarles para empezar, que históricamente hemos dependido de tres pilares fundamentales en el tratamiento contra el cáncer, la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia. La inmunoterapia es un nuevo tipo de tratamiento que estuvo relegado por muchos años, por muchos experimentos fallidos históricamente, pero que en cuestión de los últimos 20 años el crecimiento ha sido vertiginoso, el crecimiento de la verdad es exponencial en lo que es investigación y la aplicación ya en clínica de diferentes tratamientos. Tanto que ahora el tratamiento del cáncer ya no se vislumbre, no se puede ver si en lo que es la inmunoterapia. Para empezar, recordar que todo tumor, todo cáncer para desarrollarse, antes de que este sea apreciable desde el punto de vista clínico, ocurrió todo un fenómeno de selección por parte del sistema inmunológico. El sistema inmune normalmente responde y reconoce las células tumorales y las elimina. Este proceso lo que conocemos como la inmunovigilancia, entonces las células T principalmente y células KNK que tenemos en sangre están constantemente como centinelas, viendo cómo comienzan algunas células transformadas a desarrollarse en diferentes partes del cuerpo y a eliminarlas. Eso es lo que conocemos como la inmunovigilancia. Algunas células tumorales ante esta presión selectiva hay cierto desarrollo de ciertas características como la pérdida de cierta inmunogenicidad, por ejemplo, la producción de sustancias que regulan a la baja, el sistema inmunológico. Entonces hay una selección ahí y es lo que conocemos como el equilibrio, la fase de equilibrio que puede tardar muchísimos años para que un tumor pueda crecer, pueda desarrollarse. Luego de muchos años y por esta selección clonal va a haber en algunos casos nada más, entramos a la fase tercera que es la fase de escape, que es en la cual ya podemos lograr detectar un tumor clínicamente. Lo que le quiero contar con esta historia es que para cuando ya tenemos un tumor ya hubo una selección por parte del sistema inmune y algo no ha ido bien, algo está fallando a nivel de reconocimiento inmune para que estas células ahora tumorales estén escapando de la respuesta normal del sistema inmune que es eliminarlas. Entonces, partiendo de eso, por ahí viene lo que es la inmunoterapia, que es modular la respuesta del sistema inmunológico del paciente para recuperar o para restablecer esa respuesta antitumoral y entonces que hay una respuesta efectiva y específica del sistema inmunológico contra las células tumorales. Bien, pero inmunoterapias hay muchas realmente, tal vez de las más sonadas, tal vez por el premio Nobel del 2018 en medicina, los inhibidores, los checkpoint, ¿verdad? Inmunes, que son estas moléculas que se expresan en células, por ejemplo, tumorales para inhibir la respuesta inmune y así, ¿no? Que pues tienen un gran mercado en la actualidad y pues ya se han validado clínicamente y son muy buenos, ¿no? Como terapia. Son inhibidores, por ejemplo, del PD-L1, inhibidor del CTLA-4. También están los anticuerpos monoclonales que se han utilizado en diferentes contextos, por ejemplo, para reconocer proteínas que están sobreexpresadas en células tumorales, como el Antiger 2, que es una terapia que se usa para el cáncer de mama, por ejemplo. Tenemos también anticuerpos biespecíficos para favorecer el, el, la interacción entre células CD8, por ejemplo, citotóxicas, por un lado, con un anti-CD3 y por el otro lado, un anticuerpo que va a reconocer la célula tumoral. Entonces, tenemos estos puentes también que son utilizados como inmunoterapias contra el cáncer. Tenemos vacunas antitumorales, algunas pues muy antiguas ya, por ejemplo, el BCG contra el cáncer de Véxica que el día de hoy se sigue utilizando como terapia. Esto viene del descubrimiento de William Bradley Cooley en 1821, imagínense cuánto tiempo tiene esto, que veía cómo ciertos pacientes con tumores entran en regresión, es decir, desaparecía. Por lo menos desde el punto de vista clínico el tumor, después de infecciones bacterianas. Luego se dio cuenta, pues con investigación nos hemos dado cuenta que esto es porque estas bacterias despiertan una respuesta inmune y pues se rompe un poco la tolerancia que hay contra las células tumorales para que haya una respuesta efectiva. Al día de hoy usamos el bacilo de Calmet-Guerín, ¿no? Para, para administrarlo localmente en cáncer de Véxica y es una terapia que pues ha funcionado bastante. También tenemos, por ejemplo, el cipoleucel, que es una terapia usada contra el cáncer de próstata, donde se cargan las células dendríticas de un paciente con antígenos de que se presentan normalmente en células de este tipo de cáncer de próstata, para entrenarlas ex vivo y pues devolverlas al paciente y producir una respuesta, ¿verdad? A nivel local en el tumor. Luego tenemos inmunomoduladores que pueden ser administrados de forma sistémica, por ejemplo, el interloquina 2, que fue una de las primeras inmunoterapias utilizadas, ¿no? Para activar a células como las CD8, como las CD8, como las células CNK. Y también tenemos el imiquimod, por ejemplo, es un ligando del Toal Life Receptor 7. Básicamente lo que hacemos es inducir inflamación local en el tumor, administrando esta sustancia, con lo mismo, ¿no? Con el objetivo de poder incrementar la respuesta contra el tumor y que sean las células las que se encarguen de atacarlo. Por último, y una que es lo que me voy a centrar más que todo, son las terapias celulares adoptivas, donde tenemos, por ejemplo, con TILS y CAR-TEC, ya voy a entrar en detalle de a qué me refiero con esto, pero las terapias celulares adoptivas es una clase inmunoterapia en la cual se administran células del sistema inmune a un paciente con lo objetivo de reconocer y eliminar células tumorales o asociadas al tumor. Bien, como les digo, normalmente estos son los jugadores principales, los protagonistas en la historia de la respuesta inmunológica contra tumores, las células CD8 y las células NK, principalmente, ¿no? No exclusivamente, pero principalmente. Entonces tenemos cuatro principales tipos de estas terapias adoptivas que han adquirido importancia a nivel de investigación, investigación y aplicación clínica y las vamos a ir hablando una por una, ¿no? Pero contar esto, ¿no? Que se basan en esto, en extraer las células del paciente, entrenarlas, modificándolas genéticamente o activándolas ex vivo, ir reintroduciéndolas con el objetivo de que reconozcan el tumor y lo eliminen. De las primeras terapias que se han usado para esto fueron los TILs. Los TILs vienen del acrónimo en inglés, del tumor infiltrating lymphocytes, es decir, son los linfocitos que infiltran el tumor y esto viene de la observación que algunos tumores, cuando hacemos cortes histológicos, observamos los tumores, como podemos observar, por ejemplo, en la figura que vemos a la derecha, ¿no? En el recuadro izquierdo superior, donde vemos un montón de células en este corte histológico con vasófilas, ¿no? Son este montón de células mononucleares en el corte del tumor. Esto es un gran infiltrado inflamatorio, principalmente mononuclear, dado por linfocitos. Y siempre se ha creído, y en la mayoría de los casos es verdad, que estos linfocitos lo que están ocasionando ahí están produciendo una respuesta local contra las células tumorales, es decir, hay una respuesta. En algunos tumores, como el que vemos a la derecha, inferior, a la esquina inferior derecha, vemos cómo a veces el infiltrado linfocitario no es tanto. Eso nos lleva a un término, que es cuando hablamos de tumores calientes o tumores fríos. Hablamos de tumores calientes cuando el sistema inmunológico está bastante implicado y hay bastante infiltración inflamatoria ahí. Y tumores fríos es cuando hay ciertos mecanismos de evasión inmune y que el tumor, como tal, está un poquito aislado, excluido de la respuesta inmune. No es que no haya, pero no es tanta, ¿no? Entonces, recordar que un tumor, hay ahí de todo tipo de células, no solo las células tumorales, están las células inmunes, fibroblastos, y muchas cosas que juegan un papel importante en ese microambiente. En fin, estas células infiltrantes de los linfocitos, luego de extraer el tumor, por ejemplo, de una cirugía, es posible, estas células, es posible extraerlas en el laboratorio, ¿no? Y poder expandirlas y activarlas. Esto con el fin de, bueno, ya sabiendo que estas células tienen una respuesta antintumoral, ¿no? Podemos expandirlas y reincorporarlas al paciente, como observamos acá, con el objetivo de que ahora sí migren a la zona del tumor, lo reconozcan y comiencen a destruirlo, a eliminarlo. Se ha usado, de hecho, se han diseñado y efectuado gran variedad de ensayos clínicos para diferentes tratamientos de diferentes tumores, usando los TILs. Lastimosamente, la efectividad ha sido bastante limitada en la mayoría de los tumores, exceptuando tumores como el melanoma o cáncer de pulmón, que históricamente se han visto como tumores calientes. Es decir, que desde el punto de vista inmunológico, son muy inmunogénicos y atraen mucha respuesta a nivel local. Se han usado en combinación con otras inmunoterapias, como las que les he dicho, los inhibidores de checkpoint inmunes. Y, pues, en algunos estudios se ha visto que hay regresión completa hasta un 14% de pacientes de melanoma que lo reciben, lo cual lo convierte, bueno, esto tal vez parezca bajo, ¿no? Pero, pues, ha servido para salvar la vida de unos cuantas personas, lo cual es válido, es muy importante. Pero, sin embargo, esto estamos hablando de regresión completa, pero hasta en un 30% de casos se ha visto una respuesta objetiva en pacientes con melanoma, por ejemplo. Entonces, a pesar de que a la fecha tal vez ha estado un poquito relegado ya por nuevas terapias, pues, no deja de ser una buena opción e históricamente uno de los primeros acercamientos que se hicieron. Luego tenemos las terapias que se han diseñado con células NK, como les dije al inicio, es el segundo protagonista en cuanto a la respuesta inmune contra tumores. Estas son células que normalmente censan cuando una célula en el cuerpo algo va mal, como, por ejemplo, células infectadas por un virus, células también tumorales que comienzan a transformarse, ¿no? Que existe transformación. Hay ciertas señales que se intercambian entre una célula blanco, es decir, una célula sana o una célula tumoral, con la célula NK. Entonces, tenemos ligandos, como observamos en la figura, tenemos ligandos activadores, tenemos ligandos inhibitorios, y es el balance general de estas señales lo que va a decidir si una célula NK va a atacar, va a eliminar a la célula o no, ¿no? Y bueno, lo que pasa con ciertas células tumorales es que aumentan la expresión de ciertas moléculas que son activadoras de células NK, o por lo contrario, tenemos también que se pierde la expresión de ciertas moléculas que normalmente son inhibitorios. Entonces, cualquiera de los dos casos, ya sea de lo que llamamos el induced self, que cuando hay aumento de ligandos activadores, o el missing self, que es cuando hay pérdida de ligandos inhibitorios, termina con el mismo resultado, que es la activación de la célula NK y la citotoxicidad, ¿no? Entonces, estas células NK van a atacar y eliminar células tumorales. En principio, esto funciona durante el inmunoheditaje, por ejemplo, y durante la inmunovigilancia. Sin embargo, lo que se ha visto es que, bueno, en muchos ensayos clínicos, lo que se ha buscado es extraer células NK de pacientes de tumores, con tumores, y expandir estas células con... con diferentes citoquinas, por ejemplo, interleuquina 15, interleuquina 2, ¿no? Y luego de esta fase de expansión ex vivo, lo que se hace es retornarlo a los pacientes con el objetivo de que la CNK reconozcan al tumor y lo eliminen. Ahí, esto que les pongo acá son algunos ensayos clínicos que se han realizado con células NK. Realmente, los resultados no han sido muy, muy alentadores. No se ha logrado una regresión completa en ningún caso, lo cual también desalienta un poco, ¿verdad?, en la utilización de este tipo de terapias con células NK. Sin embargo, esto no significa que no vaya a tener utilidad, pero se está en proceso de lo que es la modificación y ver cómo se mejora este tipo de terapia. Con esto, les llego a, llegamos a una de las partes más importantes del día de hoy de hablar del tercer tipo de terapia celular adoptiva contra el cáncer, como es la utilización de las células TCRT, ¿no? Ya vamos a hablar qué es esto, porque es un poco, no sé, un término un poco confuso, pero recordar que las células CD8, las linfocitos CD8, o células citotóxicas, tienen cada uno de ellos un receptor T específico, ¿no?, por cada célula, que va a reconocer un péptido, que es el que vemos en esta figura en rojo, que va a reconocer un péptido que va a estar presentado por una molécula de HLA clase 1. Bien, entonces, estos TCRs, al encontrar el péptido para el cual reconocen específicamente, ¿no?, las células presentadoras de antígeno, al reconocerse, se van a activar y van a, a eliminar la célula, ¿no?, entonces, en principio, esto es lo que ocurre durante la inmunovigilancia, las células CD8 van a reconocer y en cuanto encuentran un péptido no propio, tumoral, pues va a haber una activación y una eliminación. Bien, recordar que los péptidos que se presentan en el contexto de las moléculas de HLA clase 1, son péptidos que son de proteínas endógenas, que pueden ser la mayoría de las veces completamente normales, ¿no?, son proteínas normales como vemos acá, y, pero puede ocurrir que alguna de estas proteínas pues sea propia del tumor, entonces, puede haber una respuesta de CD8 contra antígenos tumorales, y es que las células tumorales pues de alguna manera van a ser diferentes de las células sanas, y es en ese momento que hablamos de lo que son antígenos asociados a tumores. Son pequeñas variaciones en las proteínas que tiene una célula sana con respecto a una célula transformada. El ejemplo más claro tal vez es las proteínas virales, ¿no? Las proteínas virales... ¿Puedo ponerle... ¿Puedo ponerle...? ¿Puedo ponerle...? ¿Puedo ponerle...? ¿Puedo ponerle...? Escucha, hay un poco de ruido de fondo. Sí, ya va a pararlo. Seguí, perdón. No pasa nada. Tenemos las proteínas virales, por ejemplo, la proteína E7 de papiloma, muy conocida, ¿no? O sea, son proteínas que son producidas por virus oncogénicos que llegan, transforman a las células, y solo las células transformadas van a expresar este tipo de proteínas, ¿no? Entonces, es un ejemplo clásico de un antígeno asociado a tumor. Luego tenemos antígenos mutados, es decir, pequeñas mutaciones, en algunos casos de un solo aminoácido en proteínas en células, ¿no? que van a estar cambiadas en las células tumorales, y eso va a permitir estos cambios, producir neoepítopes que pueden ser reconocidos por células CD8s y producir una respuesta específica. Y solo en estos dos primeros casos que les digo de antígenos asociados la respuesta es realmente específica, es decir, que no va a estar presente en células sanas. Luego tenemos otros tres casos, ¿no? De proteínas que normalmente son expresadas en células sanas, pero en mucha menor cantidad, y que entonces no son realmente completamente específicas, pero puede que por niveles de expresión, pues, sean más expresadas, ¿no? Y más reconocidas en células tumorales. Entonces, pues, son diferentes tipos de antígenos asociados a tumores, pero los más importantes, por ejemplo, para la terapia para CD8s son las virales y los antígenos mutados, ¿no? Entonces, la terapia con células TCRT, partiendo de lo que les he dicho, es, se basa en lo que es primero la identificación de receptores T que vayan a ser específicos contra antígenos tumorales de un paciente. Y entonces, una vez identificado este receptor T, es posible modificar las células del paciente para devolverlas a él, ¿no? Y, y que estas vayan y ataquen, reconozcan y ataquen, eliminen a las células tumorales. Entonces, ahora esto suena muy sencillo, pero es bastante complejo de lograr, más que toda la parte de lo que es la identificación de receptores T, ¿no? Porque esto es, es difícil, de verdad, identificar receptores T contra pítopas tumorales. Se han intentado muchísimos modelos, tenemos, por ejemplo, lo que les hablaba antes, los TILs, células infiltrantes de tumores, tenemos también modelos animales, humanizados, animales y humanizados como ratones, ¿no? Incluso donantes sanos, personas que no tienen cáncer, pero tratando de identificar siempre receptores T, lo cual es una carrera, ¿no? Desde el punto de vista también farmacéutico, porque, pues, está en, también, ¿no? en lo que es la, la conseguir patentes con estos receptores T y poder que sean utilizados en una terapia, ¿no? Pero hay ciertas limitaciones cuando hablamos de la modificación de células T primarias, porque, en principio, lo que ocuparíamos es luego, entonces, extraer células T de un paciente con cáncer, introducir este nuevo receptor por diferentes metodologías, por ejemplo, vectores virales, que es el gold standard hasta la fecha, ¿no? Por ejemplo, con transducción con lentivirus para que expresen este nuevo TCR, ¿no? Este receptor T. También puede haber electroporación, el problema de las transfecciones con electroporaciones tanto de ADN como RN mensajero es que tenemos una transfección que no es estable, entonces, eventualmente, estas células, al ser administradas de vuelta a un paciente, pues, van a perder la expresión del TCR y la, y la actividad antitumoral, aunque estos algunos casos puede ser positivo, en algunos ensayos clínicos se ha usado esto para tratar de disminuir los posibles efectos adversos, por ejemplo, de una, de estas células, ¿no? También otras, otros tipos de metodologías como los transposones ahora están de moda, ¿no? Para, para modificar, sin hacer uso de vectores virales, las células. El problema es que cuando tenemos una célula TEC de un donante y la modificamos para que exprese otro receptor T, pues, va a haber dos receptores T simultáneamente en una célula. Esto es lo que hemos ilustrado en la figura, acá, ¿no? Con colores, ¿no? Y una célula humana, pues, va a expresar el receptor T. El receptor T está compuesto de dos moléculas, una alfa y una beta, que deben de unirse, tiene que haber un emparejamiento entre estas dos células y este receptor T es el que va como tal, ¿no? Como a dar la especificidad de reconocimiento a la célula. Cuando tenemos una célula que expresa otro receptor, entonces, va a haber emparejamientos incorrectos y cuando se hay emparejamientos incorrectos, comienza a haber reconocimiento de cosas raras y un montón de efectos, lo que llamamos on target of tumor effects, ¿no? Que comenzamos a ver efectos en diferentes partes del cuerpo, que no es lo que queremos y, pues, puede irle peor al paciente que, pues, si no le hubieran dado este tipo de terapia. Es por eso que se han ideado ciertas estrategias, por ejemplo, utilizar moléculas híbridas de estos receptores T, donde se ha modificado la parte constante que es la que observamos acá, ¿no? Porque hay dos dominios, ¿no? El dominio variable de reconocimiento y el dominio constante y al modificarlo, ya no puede haber emparejamiento en el nuevo TCR que se administra junto con él los TCRs endógenos. Entonces, al nosotros inhibir este emparejamiento correcto, pues, promovemos que solo se empareje el TCR que nos interesa. Otras modificaciones que han ocurrido, por ejemplo, que se han diseñado es la utilización de un puente, una mutación con cisteínas, como vemos ejemplificado en la figura de la derecha, a introducción de cisteínas en este TCR que se administra para que haya un puente de disulfuro adicional que favorezca la interacción y el emparejamiento de esas dos cadenas. ¿Pero contra qué blancos terapéuticos se han diseñado este tipo de terapias? Bueno, la primera de ellas fue contra la proteína de melanoma, ¿no? El MAG-A3, ¿no? Fue una de las primeras utilizadas. El problema con esta terapia con el MAG-A3 es que en realidad esta proteína está sobreexpresada en células tumorales, pero también están en células sanas. Entonces, hubo cierto efecto pues tóxico a nivel de ciertos tejidos sanos. Sin embargo, tenemos algunas mutaciones puntuales en algunos en algunos tumores pues que ahora son blanco y que y que pues son completamente específicos de de ciertos tumores. Bien, recordar que una limitación de la terapia con TCR, ¿no? Con TCRT es que la presentación siempre va a venir dada por un HLA en particular. Estas son moléculas muy polimórficas en la población. Entonces, como a un paciente la terapia debe ser bastante individualizada porque tenemos que estar apuntando a una proteína, a una mutación que esté presente en ese paciente y además TCRs que sean reconocidos, que reconozcan péptidos en el contexto de un HLA en particular, ¿no? Entonces, tenemos que tener un caso bastante no es una coincidencia en ambas cosas para que se pueda utilizar clínicamente. Bien, ahora, luego de la terapia con TCRT para tratar también de pasar ciertos inconvenientes que se tiene con este tipo de terapia, pues, se desarrolló un nuevo tipo de terapia que es los CAR-TES. Estas están en las noticias, son muy populares y, pues, la verdad es que el éxito terapéutico que se ha tenido con ellos de verdad ha dado mucho que hablar. A la izquierda en esta figura vemos la estructura normal de un complejo de TCR, ¿no? Con tales que además de las moléculas alfa y beta, que son las dos moléculas que componen un receptor T, este para funcionar tiene que estar asociado a un complejo macromolecular que es la molécula CD3. Entonces, el CD3 está compuesto de cuatro moléculas, ¿sí? ¿no? Del CD3 épsilon, gamma, delta y el cita, ¿no? Entonces, hasta que está todo este complejo armado, es que el TCR puede reconocer su peptido. Bueno, pero como una estrategia realmente de ingeniería genética, ¿no? Se diseñó una molécula alternativa en donde se suplanta las cadenas alfa y beta de un receptor T por la parte variable de un anticuerpo y esto es lo que llamamos CAR o Chimetic Antigen Receptor, ¿no? Receptor de antígeno quimérico, en donde tenemos la especificidad de un anticuerpo en la parte extracelular de la molécula y la parte interior, ¿no? La parte intracelular va a ser la parte de la molécula del CD3Z, ¿no? Que es la parte activadora. Entonces, la ventaja de tener una molécula como este CAR-T es que podemos reconocer antígenos de superficie independientemente de que tengan que ser presentados o no por moléculas de HLA, aumentando, pues, la actividad o disminuyendo la cantidad de requisitos que se requieren para que se presente el péptido y que haya activación desde las células. Ahora, las TCRT y los CAR-T son estrategias diferentes que tienen ventajas y desventajas, ¿no? Las TCRT como se utiliza un receptor T completo, entonces, dependen de la presentación de un péptido por el HLA a diferencia de un CAR-T en donde realmente el reconocimiento como es dado por un anticuerpo no se requiere para nada la interacción con un HLA. Esto es una ventaja muy grande para el CAR-T. Sin embargo, en cuanto a los antígenos que podemos apuntar, ¿no? Que los targets que tenemos en este tipo de terapias, pues, cuando hablamos de CAR-T, lamentablemente solo podemos apuntar a proteínas que son expresadas de manera en la superficie de las células tumorales, ¿no? Porque a diferencia de los TCRT que hay un procesamiento de proteínas propias y una presentación de péptidos, entonces, de esta manera podemos, pues, reconocer mutaciones en proteínas intracelulares que realmente son la gran mayoría. Entonces, con los TCRT, el campo de proteínas que podemos reconocer es muchísimo mayor, ¿no? pero está limitado que debe de ser este péptido presentado, pues, por moléculas de HLA. En cuanto a afinidad e interacción, la afinidad es mucho, mucho mayor cuando tenemos células CAR-T, porque, bueno, es un reconocimiento mediado por un anticuerpo realmente, ¿no? Por un fragmento de reconocimiento de antígeno, de anticuerpos, y los TCRT es una afinidad mucho menor que no necesariamente esto es algo negativo, como ya veremos luego, pero, pues, es una diferencia importante entre estos dos tipos de estrategias. Luego, cuando les hablaba antes del emparejamiento, es un problema que ocurre con las terapias con TCRs y no así con el CAR-T, porque al ser este constructo completamente sintético, no va a competir en cuanto a emparejamiento entre las cadenas del TCR de las células del paciente, ¿no? Finalmente, una observación importante es que si analizamos la estructura macromolecular de tanto del TCR con el complejo del TCR como de los CAR-T, vemos que cada una de estas moléculas del complejo del CD3, ¿no? Tanto el Epsium, Gamma, Delta y el Z, van a tener dominios que llamamos ITAMs, ¿no? motivos intracelulares de activación y es que cuando el TCR encuentra su péptido presentado en un HLA correcto, va a activarse la célula y la activación va a ser mediada por estos motivos intracelulares de que inducen una fosforilación en residuos de tirosina. Bien, la cantidad de ITAMs que tenemos en un complejo de CD3 con el TCR pues es de 10, lo que permite una amplificación muy grande de la señal cuando un TCR reconoce su antígeno. Por otro lado, los CARs al tenerse solo la proteína CD3, ¿no? de transmembrana y el dominio intracelular del CD3Z, pues esta molécula solo tiene 3, 3, este, 3 ITAMs, lo cual disminuye lo que es la amplificación y se requiere mucho más activación para un CAR cuando reconoce su antígeno para que tenga una respuesta efectiva, lo cual hace que los TCRT sigan siendo pues terapias o estrategias buenas para para atacar tumores, ¿no? Los CAR T es esta estructura que les acabo de mencionar es la más básica, lo que llamamos la primera generación, ¿no? Donde tenemos entonces el fragmento de reconocimiento antígeno que es como un anticuerpo en una sola molécula, ¿no? Y un spacer que es la parte de la proteína que va desde el FAB o la parte de reconocimiento hasta la membrana, luego tenemos una porción transmembrana y luego tenemos lo que es la señal de la parte de la señalización que en principio en la primera generación era únicamente la parte del CD3Z. Luego, en nuevas generaciones de los CAR T se han añadido ciertas secuencias co-estimulatorias en esta parte intracelular como es, por ejemplo, el de la molécula CD28, es una molécula co-estimulatoria en la interacción entre células T con células que estén presentando antígenos, ¿no? Entonces, al añadir este dominio ahí intracelular incrementa no solo la activación de las células sino la proliferación de esta, ¿no? Luego se han añadido otros, por ejemplo, el de la proteína 4-1BB, ¿no? Que también juega un papel importante en la supervivencia de células T activadas y que entonces también pues amplifica la señal y mejora tanto metabólicamente como en activación y citotoxicidad a las células modificadas. Tenemos luego terceras generaciones en donde ya vemos más de una cosa, podemos ver en tándem por ejemplo ambas señales como co-estimulatorias con el CD28, con el 4-1BB y luego tenemos nuevas generaciones ya se habla de cuarta y quinta pero lo que se hace es ahora pues tratar de suministrar más señales a la célula T mediante modificaciones del receptor más que toda la parte intracelular para mejorar pues lo que llamamos pues la activación y la citotoxicidad, ¿no? La funcionalidad de las células modificadas. Bueno, ¿cómo se ocurre esto? Y cuando hablo de esto de la producción en realidad aplica tanto a las células CAR-T como a las TCR-T, ¿no? Es decir, vamos a tomar linfocitos de un donante por aféresis, por ejemplo. Luego vamos a aislar las células CD8 o incluso también nada más CD8 y CD4 es decir, linfocitos T del paciente. Va a haber una fase de modificación en donde ya sea por vectores virales o por transposones vamos a introducir ya sea el CAR-T o el TCR a la célula y después vamos a entrar en un bioreactor. Esto es lo que vamos a hacer y luego de estas células modificadas vamos a expandirlas ex vivo. Se han explorado diferentes medidas para hacerlo y luego estas células ya modificadas y expandidas son devueltas al paciente con tal de que vayan y reconozcan a los tumores. Es tanto el éxito que se ha tenido con las CAR-T principalmente que ya a la fecha tenemos tres terapias aprobadas por la FDA para el tratamiento de tumores líquidos hasta la fecha. Tenemos el Kimria por ejemplo que fue el primero todas estas terapias lo que son son CAR-T de segunda generación que reconocen la proteína CD19 en células B. Entonces se utiliza para el tratamiento de tumores líquidos leucemias linfomas pero que cuya origen son células B que expresan el CD19. Entonces luego tenemos también Yescarta que se usa para el tratamiento de linfoma difuso de células B grandes y recientemente tenemos la aprobación del tercer tipo de estas terapias que se utiliza para el tratamiento de linfoma de células del manto. En fin todas esas terapias son aprobadas para el tratamiento de neoplasias hematológicas. El por qué no tenemos todavía terapias aprobadas contra tumores sólidos es algo que ya vamos a hablar a continuación. Bueno han habido muchísimos ensayos clínicos tratando de probar la efectividad de diferentes células receptores de CAR para el tratamiento de tumores sólidos pero los tumores sólidos añaden un grado de complejidad mayor a esas terapias porque el tumor está delimitado en una parte del cuerpo y con un microambiente muy establecido a diferencia cuando tenemos un cáncer líquido o una leucemia en donde realmente el tumor pues está diseminado en la sangre entonces cuando devolvemos imagínense unas células modificadas a la sangre a un paciente pues vamos a tener que inmediatamente van a entrar en contacto a las células que recién entrenamos ex vivo para reconocer el tumor inmediatamente entran pues a reconocer las células tumorales sin embargo cuando cuando tenemos un tumor sólido el problema es que disculpen es que pues también tenemos un inconveniente adicional que las células tienen que migrar al tumor y tienen que hacer frente a un microambiente que en la mayoría de los casos tenemos un microambiente tumoral tolerogénico que más bien evita la actividad de células inmunes a nivel local entonces hay muchos más inconvenientes en la utilización de estas terapias sin embargo esto no ha tenido la investigación en este campo y a la fecha se han probado muchos cartes contra diferentes proteínas que están sobreexpresadas en tejidos de tumores sólidos por ejemplo el HER2 en células de cáncer de mama tenemos por ejemplo el antígeno específico de cáncer prostático tenemos mesotelina que es uno de los primeros proteínas que también están en algunas células normales pero están sobreexpresadas gran cantidad en células tumorales por ejemplo también la musina 1 el EGFR tenemos bastantes ejemplos pero los resultados hasta el momento un poquito decepcionantes han habido algunas respuestas pero en la mayoría de los casos tenemos una respuesta bastante limitada en lo que es los tumores sólidos y ahora la pregunta es ¿por qué? ¿por qué es que tenemos esta terapia ya les adelanté un poco ¿por qué es que tenemos esta terapia que es tan efectiva en tumores líquidos los ponemos en pacientes de leucemias y se ha logrado ya regresión completa en la mayoría de los pacientes que se les aplica lo cual es buenísimo ¿no? sigue siendo una terapia muy cara para el tratamiento de leucemias pero que con excelentes resultados clínicos ahora ¿por qué es que en tumores sólidos? bueno ya les adelanté un poco de esto pero principalmente vamos a hablar de cuatro retos que tenemos en la modificación de estas terapias para que estas funcionen mejor contra tumores sólidos ¿no? lo primero que vamos a hablar es lo que es el dilema antigénico y es que seguimos teniendo el problema que les mencionaba que que muchas de estas proteínas están sobreexpresadas en tumores pero no significa que no estén en otros tejidos sanos entonces comenzamos a tener on target of tumor effects ¿no? entonces donde comienza a haber citotoxicidad de tejidos sanos en otras partes ¿no? ya tuvimos en el pasado por ejemplo hubo un ensayo clínico contra una proteína de melanoma en donde comenzó a haber cardiotoxicidad ¿no? y ya después se encontraron que bueno es que las células del tejido muscular del corazón pues también expresaban cierta cantidad de esta proteína entonces tenemos este dilema antigénico luego tenemos problemas en lo que es el T-cell fitness a esto nos referimos a que bueno las células las modificamos ex vivo ¿no? las amplificamos y las devolvemos al paciente sin embargo se requiere que estas proliferen y permanezcan en el paciente para que haya una respuesta sostenida en el tiempo y es algo que pues ha sido una limitante ¿no? porque después de devolverlas al paciente la cantidad de células que permanece que se detecta con el tiempo pues no es la que se requeriría o no se ocupa mejorar el fitness de estas células T luego y es una de las principales limitaciones a la fecha es el homing y el penetration es decir el direccionamiento de estas células nosotros las administramos a nivel de sangre periférica y ocupamos que estas células pues migren específicamente al tumor y reconozcan las células entonces también hablaremos un poco de estrategias que una estrategia por ejemplo que se ha utilizado para tratar de mejorar este aspecto luego tenemos el microambiente tumoral que bueno es todas estas células que cohabitan con el tumor en forma de tejido y que dificultan también creando un ambiente antiinflamatorio básicamente y dificultando la respuesta inmune de estas células entonces creamos células modificamos células que son muy efectivas para reconocer un tumor llegan al tumor pero hay células en el microambiente tumoral que están liberando sustancias que inhiben la activación y la la funcionalidad de estas células entonces mezcladas todas estas cosas hacen bastante de momento limitada la aplicación de terapias como el TCRT o el CAR-T ¿no? para en contra tumores sólidos bueno en cuanto al dilema antigénico les quería comentar una estrategia para cada uno de estos aspectos que se han utilizado para tratar de mejorar la efectividad de las células de las terapias adoptivas contra tumores sólidos una por ejemplo muy interesante es la modulación de la afinidad de los receptores estos quiméricos por su ligando entonces lo que les hablaba imagínense que tenemos una proteína que se expresa en tumores en gran cantidad y en una pequeña cantidad en tejidos sanos se ha visto que si modulamos si seleccionamos receptores que interaccionan con el antígeno de interés pero con una afinidad baja en lugar de baja en lugar de alta vamos a favorecer de que la activación solo ocurra en células que expresan gran cantidad de la proteína entonces esto es contradictorio porque al inicio gran parte de la investigación estaba enfocada en encontrar receptores de alta afinidad y se creía que si encontrábamos receptores de alta afinidad contra antígenos asociados a tumores iban a ser excelentes candidatos en tratamiento de tumores no ahora sabemos que más bien apuntar a receptores de baja afinidad puede tener un mejor desenlace que receptores de alta afinidad y fue lo que ocurrió por ejemplo con estos anticuerpos contra HER2 que se aplicaron un anticuerpo de alta afinidad se comparó con un anticuerpo de baja afinidad al ser integrados en un receptor quimérico y se observó como había mucho menor activación contra células sanas que cuando teníamos el receptor de alta afinidad lo cual es una mejora que se puede aplicar a diferentes contextos los diferentes antígenos asociados a tumores luego en cuanto a lo que son el fitness o mejoramiento de la activación y funcionalidad de las células modificadas uno de los ejemplos que les puedo comentar es la introducción por ejemplo de genes de respuesta a la activación del receptor entonces imagínense que llega a la célula y reconoce a su antígeno la célula CAR-T y luego hay un gen que se va a expresar cuando la célula se activa por ejemplo de producir ciertas citoquinas que son importantes para mantener la respuesta de las células de mantenerla porque no solo que la célula se activa sino que permanezca activada y funcional entonces por ejemplo células que expresen interloquina 12 interloquina 15 que son importantes para mantener activas estas células en el tiempo entonces es una manera de mejorar pues funcionalmente a las células dentro de muchas luego en cuanto a lo que es el direccionamiento y penetración en el tumor otro ejemplo es cuando modificamos células para que expresen estos receptores por ejemplo las células CAR-T o receptores TCRT además introducir ciertos receptores de quimiocinas las quimiocinas son sustancias que son liberadas para atraer son quimiotrayentes entonces para que una célula encuentre una célula inmune encuentre su sitio de acción tiene que ser atraída por una quimiocina entonces se ha encontrado que ciertos tumores liberan ciertas quimiocinas y si lo que queremos es que las células que administramos por vía de sangre periférica encuentren el tumor pues podemos expresar estos receptores que normalmente no están en estas células CD8 para que haya un direccionamiento al tumor y favorecer la actividad entonces hay diferentes quimiocinas que se han estudiado que tienen esta actividad y diferentes receptores que se podrían utilizar luego un aspecto importante es la modulación del microambiente tumoral como les decía es posible obtener células perfectamente funcionales en un paciente que exprese esta proteína pero cuando administramos la célula modificada la terapia nada no se logra nada y es porque tenemos por ejemplo fibroblastos tenemos ahí células mieloides mielosupresoras estas células derivadas de células mieloides que son muy inmunosupresoras y entonces hay un abordaje extremadamente elegante que ha investigado un grupo que es bueno hacer terapias celulares adoptivas pero no necesariamente contra la célula tumoral sino contra células importantes del microambiente es decir células que son sanas porque no están transformadas pero que juegan un papel importantísimo en el desarrollo y la promoción tumoral un caso de eso como les digo los fibroblastos asociados al cáncer estas son células que promueven y que el crecimiento tumoral y también este ambiente antiinflamatorio entonces si tenemos por ejemplo un receptor T que va dirigido a la proteína FAP o de que es este de fibroblastos no exclusiva que es el problema pero que va que está sobreexpresada en estos fibroblastos al utilizar esta terapia se ha visto mejora en modelos preclínicos de momento pero podría ser una estrategia que se podría utilizar para mejorar el desempeño de este tipo de terapias en pacientes con tumores sólidos utilizar como blanco terapéutico no necesariamente la célula tumoral pero si el microambiente asociado bueno y esto es para contarles el resumen de estrategias en realidad para mejorar las terapias con células CAR-T en realidad ya mencionamos algunas pero no quiero que crean que son las únicas para cada uno de estos aspectos hay multitud de estrategias que se han seguido para tratar de mejorar por ejemplo lo que llamamos del dilema antigénico mejorar la funcionalidad de las células el direccionamiento mire este ejemplo también era muy bueno donde teníamos que era que poníamos podemos modificar esas células también para que expresen moléculas que degradan matriz extracelular entonces ya las células modificadas no solo llegan al tumor sino que logran penetrar el tumor porque en ocasiones el tumor es una masa infranqueable impenetrable y pues si es un tumor una masa completamente impenetrable pues no podemos hacer nada las células no pueden acceder y no pueden activarse y no pueden funcionar entonces es otra estrategia y bueno el microambiente pues como les decía que también juega un papel importantísimo bueno como conclusiones contarles bueno que los últimos años la inmunoterapia se ha consolidado como una estrategia clave en la terapia contra diferentes tipos de tumores ya no es una terapia accesoria cada vez gana más terreno y de verdad que es el dinero que se invierte en investigación actualmente en esto es muchísimo las terapias celulares adoptivas con células T han mostrado un importante éxito terapéutico en el tratamiento de tumores líquidos como leucemias pero no hasta la fecha en tumores sólidos ¿no? y la investigación actual que está enfocada en aumentar la cobertura y especificidad de las terapias mejorar la proliferación y funcionalidad de esas células modificadas y dirigir las células T a tumores sólidos ¿no? y modular el microambiente tumoral para facilitar la actividad antitumoral de esas terapias en fin bueno les quería contar un poco de esto ¿no? hay muchísima investigación al respecto y también ¿no? optimismo en que con investigaciones podremos lograr una mejor respuesta ¿no? de este tipo de terapias adoptivas contra tumores sólidos en el futuro cercano excelente Isaac muy interesante buenísimo yo tenía unas preguntillas y sé que tal vez algunos de los asistentes también tienen otras la primera vez mencionaste digamos en la terapia en los TILS ¿verdad? cuando mostraste las imágenes del cuadro de la derecha que mostraste que habían unos digamos unas células infiltradas ¿verdad? exactamente ¿cómo las reconoces? digamos por tu ojo clínico por tu experiencia digamos puedes saberlo pero si fuera un procesamiento automatizado digamos de imágenes ¿cómo las reconocerías? por el color por la forma o la combinación de ambas ¿cómo haces ese reconocimiento? claro déjame nada más tal vez bueno esto es un corte histológico entonces es una tensión con hematoxilina de bocina entonces voy a tratar de compartir la si eran los primeros slides creo que eso ¿los he compartido ya? exactamente sí ahí lo veo bien sí los TILs bueno como les digo son células que infiltran el tumor ahora a ojo clínico es es bastante sencillo reconocer una célula mononuclear porque son células muy pequeñitas ¿no? y extremadamente vasófilas entonces los observamos puntos azules muy intensos en estas figuras ¿no? a diferencia de otros ejidos que vemos como más color rosa bien pero a tu pregunta para reconocer esto pues ese patrón es bastante característico de células mononucleares entonces creo que no sería difícil poder establecer pienso yo tal vez un reconocimiento de patrones para poder identificar estas células a nivel de corte histológico ¿verdad? ahora eso es importante una parte del tumor puede irse a nivel de procesamiento para producir estos cortes pero la producción de los TILs implica la disgregación completa del tumor desde luego ¿no? entonces el tumor tiene que ser procesado tiene que cortarse y tiene que ser degradado enzimáticamente y luego para tratar de extraer de ahí esas células y expandirlas ¿de acuerdo? entonces pues si es importante desde luego el corte histológico porque el patológico porque pues se puede también pues determinar si hay suficiente cantidad de TILs que se puedan utilizar como una terapia por ejemplo correcto muchas gracias la otra pregunta es más sencilla digamos por qué se utiliza por qué ese nombre de terapia adoptiva si mira esa esa pregunta es buena porque yo estuve pues tratando de investigar un origen porque cuando me preguntaste el nombre de la charla es yo creo que es algo más en tradición cuando te soy honesto o sea hay otros nombres también se habla de terapia celulares celulares por transferencia de células T transferencia o no pero adoptivas realmente como que adoptaran las células T digamos algo así sí pero vieras que no pude como devolverme a encontrar el origen de por qué el nombre de la terapia en eso te quedo mal sinceramente porque es algo más tradicional del nombre que ha recibido la terapia desde un inicio o sea tal vez podría investigar un poco más y luego contarte pero realmente no no tengo una respuesta clara de por qué de dónde viene el nombre adoptiva viene traducida del inglés adoptive cellular therapies entonces tal vez tal vez en inglés tenga un poco más de sentido pero tampoco tampoco lo veo tan claro clase perfecto y la última es bueno más un comentario justamente ayer estaba viendo este programa cuerpo humano en netflix y el capítulo 4 hablaba justamente de tratamiento de cáncer con terapia digamos del sistema inmunológico inmunoterapia verdad y me llamó mucho la atención porque es como lo estoy viendo cada vez más comunicado ya no como una terapia experimental sino realmente se trató una leucemia en ese caso particular en el caso de este chico que presentaron el programa había fallado dos veces la quimioterapia a los 5 años volvía una recaída y con esto ya llevaba como 7 8 años creo que no que no tuvo una recaída con este tipo de tratamiento entonces cuál es bueno ya hiciste un resumen verdad y lo dijiste al final verdad en conclusiones de que ya no es una cuestión alternativa sino que realmente está tomando fuerza cómo vislumbras vos el futuro esto a corto plazo digamos estaríamos suponiendo que va a sustituir las terapias como radioterapia o quimioterapia o realmente se convertirá en simplemente una tercera alternativa cómo vislumbras ese futuro a no sé 5 o 10 años tal vez claro es que todo depende del tipo de tumor volvemos siempre a lo que siempre dirá cualquier biólogo del cáncer cualquier tipo de tumor todo tumor es un mundo aparte y lo mismo ocurre en cuanto a la inmunoterapia hay tipos de tumores en donde la inmunoterapia casi casi podría llegar a ser la primera línea de tratamiento o sea podemos hablar que por ejemplo en tumores como melanomas cáncer de pulmón pues la cirugía siempre desde luego va a ser una estrategia importantísima la quimioterapia pues seguirá siendo una estrategia también de primera línea pero para algunos tipos de tumor específicos como te digo la inmunoterapia podría ir ahí de la mano junto con esas dos ahora esto es una historia compleja porque todo depende del caso específico hay tumores en donde se ha visto que no se benefician mucho de la inmunoterapia entonces hay ciertas pruebas que podemos hacer de entrada para tratar de predecir de si un paciente se va a beneficiar bastante de la inmunoterapia o no ahora el problema con las terapias volares adoptivas como te estoy de lo que les estaba conversando es que son muy caras o sea a la fecha es extremadamente caro el producir este tipo de terapias y yo comentaba porque existía la iniciativa por ejemplo en el banco en el hospital de niños de implementar el célula de este SCART es que las historias son de verdad dejan el pelo de punta las historias de personas porque tumores completamente resistentes a la quimioterapia que no hay opciones que se han dado todas las opciones quimioterapéuticas posibles todas todo ha fallado niños con leucemias agudas y que entran en regresión completa es decir curados prácticamente con este tipo de terapias las historias de éxito son de verdad buenísimas pero a nivel nacional no sé si por ahí va enfocada tu pregunta a nivel nacional en Costa Rica pues ha existido la iniciativa pero de momento tenemos un problema ¿cómo decirlo? tal vez un poco de infraestructura porque se requiere cierta 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 infraestructura para el procesamiento de estas muestras ciertos cuartos limpios ¿no? ciertos equipo especial y también pues voluntad también y pues que al año pues no hay tantos este pacientes que ¿cómo es? ¿cómo es la palabra? tal vez candidatos a este tipo de terapias ¿no? porque no podemos recetarlo a todas las personas porque económicamente no es viable para un sistema de salud a tratar de momento al día de hoy tratar todas las leucemias con este tipo de terapias no es viable primero se va a tratar de ir a quimioterapias a las formas tradicionales de tratamiento y solo cuando no hay alternativa ¿no? vamos a tratar de utilizar esto entonces se hizo un estudio y por ejemplo en el hospital de niños se tiene que habrían dos pacientes al año para utilizar este tipo de terapias entonces hay un asunto ahí de costo-beneficio bueno la infraestructura necesaria para introducir esas terapias junto con la cantidad de pacientes que se podrían beneficiar de momento digamos que al día de hoy es un poco difícil decir que se va a implementar a nivel ya clínico en Costa Rica pero pues no se pierde la fe que en un futuro a mediano a mediano a largo plazo podamos tener este tipo de cosas perfecto muchísimas gracias muy interesante no sé si alguien más tenía alguna consulta o comentario yo tengo la mano levantada pero no sé si sigo yo hay otra persona adelante sí después va Rubri gracias Isaac por la presentación es supercarga estos trabajos verdad a uno le da esperanza pensar que que de veras de alguna manera pueda implementarse en Costa Rica yo tengo dos preguntillas este tal vez por mi poco digamos mi poco conocimiento de estas terapias te la voy a hacer en realidad esos moduladores del microambiente que mencionaste se ha hablado de si hay un riesgo de que esto también afecte digamos células normales porque es básicamente a células normales se entendía así verdad y no solamente al tumor o que porque generalmente las terapias verdad a cáncer van dirigidas hacia el tumor básicamente no son células normales y aquí eso no es como riesgoso digamos esa es mi primera pregunta si el paciente también va a haber afectado se va a haber afectado más que beneficiado con estas modulaciones verdad esa es mi primera pregunta y la segunda si si se han hecho vamos a ver mezcla de esas estrategias para mejorar las terapias con CARTE o si son separadas si hay investigación de unos para una cosa otros para sustancias que asocien a receptores de baja afinidad o si han hecho digamos si conoces de algún estudio que han hecho una mezcla de esto para mejorar esa terapia en forma general claro esas son mis preguntas claro muchas gracias con respecto a la primera pregunta si si hay una respuesta contra tejidos sanos y eso es algo importante cuando se habla de lo que es el dilema antigénico que decía que hay antígenos que están presentes también en tejidos sanos hay otra cosa que es qué tan aceptable es la citotoxicidad que viene de pues de fondo ¿no? el ejemplo más claro es por ejemplo con el CD19 las terapias CARTE que están reconocen al CD19 bueno el CD19 es una proteína que está expresada en todos los linfocitos B sanos no solo los transformados ¿no? entonces hablamos también de qué tan aceptable si es clínicamente aceptable el nivel de citotoxicidad que voy a obtener ¿no? si eso es llevadero desde el punto de vista clínico porque bueno imagínense con una terapia CARTE voy a acabar con los linfocitos sanos pero puedo administrar por ejemplo inmunoglobulinas intravenosas durante el curso de la terapia ¿no? algo similar ocurre con con la alteración de estos microambientes por ejemplo al dirigir células CARTE contra contra células del microambiente tumoral por ejemplo contra esta proteína que se expresa en estos fibroblásticos fibroblastos asociados al tumor también hay una respuesta contra las células sanas eso sí sí se está documentado pero en realidad no es que haya un ensayo clínico con eso eso está en fases preclínicas pero lo que se quiere evaluar ahora es ver si si la citotoxicidad que se obtiene en células sanas es aceptable desde el punto de vista clínico porque a eso llegamos a ver si es aceptable o no los efectos adversos pero sí si hay un daño y es de lo de lo que es pues ha limitado un poco también el encontrar blancos terapéuticos porque hay muchas proteínas que están sobreexpresadas en tumores pero encontrar proteínas que además pues estén limitadas muy 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 estén expresadas en cantidad muy baja en tejido sano es ahí el problema ¿no? el dilema y encuentro pero disculpe la segunda pregunta ¿no? era ay disculpe es que se me olvidó la segunda pregunta era sobre era sobre si si había estudios que hubieran mezclado esas estrategias claro 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 sí no de hecho eso era un punto importante ¿no? un punto importante es que bueno el tumor es algo extremadamente heterogéneo entonces un problema que no está exento de suceder también en este tipo de terapias es la resistencia si tenemos una terapia contra un antisede 19 por ejemplo ya se ha visto que en algunos casos hay selección de clones tumorales pues que no expresan esta proteína entonces falla la terapia lastimosamente entonces una de las estrategias que está en ensayos clínicos también es la mezcla de diferentes cartes entonces puede uno mezclar cartes contra un antígeno tumoral y después otro carte contra otro antígeno tumoral y usarlos todos juntos al usar una mezcla de diferentes receptores la ventaja es que es más difícil tenemos más cobertura la cobertura es que vamos a cubrir mayor cantidad de clones tumorales y pues menor probabilidad de escape a este tipo de terapia si desde luego eso es uno de los enfoques que se está siguiendo la mayoría de laboratorios que pues que se encargan de buscar blancos terapéuticos y nuevos receptores es usar mezclas de receptores concomitantemente no sé si les pongo las preguntas sí gracias Isaac muy bien Rodrigo me parece que tiene una pregunta y después Javier hola Isaac ¿me escuchan? eso sí eso por ahí muchas gracias por la charla buenísima espero que estén muy bien por allá y nos veremos pronto por allá porque ya me queda poquito por aquí bueno yo quería nada más preguntar Isaac si bueno dos cosas en una si existen algunos marcadores para poder personalizar esa terapia es decir en el término como de encontrar marcadores específicos para saber a qué paciente se puede dirigir estas inmunoterapias basadas en células en esos niños por ejemplo en leucemias pero que como decís habían dos casos de todo el hospital de niños pero si se pudiera determinar cuáles son los mejores pacientes digamos no que fuera como que ya fallaron todas las terapias y que entonces se utiliza como última opción ¿verdad? sino más bien de inicio si se han tratado de determinar algunos marcadores específicos de respuesta ¿verdad? o de resistencia a la terapia porque también podría haber ¿verdad? y después en cuanto al costo de esto ¿qué tanto eso es por las patentes que existen? o es más la producción para digamos si pensáramos en implementarlo en Costa Rica para o sea según entiendo no se puede hacer así como completamente personalizado ¿verdad? tienen que ser esos antígenos que ya están aprobados esos receptores como ya lo mencionaste entonces ¿qué tanto es por el costo de patentes por el uso de esos receptores o más por la producción de toda la todo lo necesario para poder dar esta terapia a los pacientes? claro en cuanto a la primera pregunta de los marcadores esa pregunta es compleja realmente no hay un marcador claro de respuesta a la fecha o sea en algún lugar en algún momento leí para esto de los cartes dirigidos contra el CD19 que son los que están que se usan en la clínica que están aprobados por el FDA hay estudios que tratan de encontrar marcadores y ahorita no me acuerdo de exactamente cuál era el marcador lo encuentran pero yo no diría por lo menos no sé si si tenga suficiente peso estadístico tal vez el análisis que hicieron tal vez pues yo no no dependería de este tipo de marcadores a la fecha de momento es bastante limitado lo que se sabe en cuanto a predictores de éxito con este tipo de terapia la verdad es bastante poco y como como dices sí más que todo ahorita se utiliza a tumores hematológicos muy específicos no es a cualquier terapia no es a cualquier leucemia ni cualquier linfoma si uno va a ver para la patente y de este tipo de terapia por ejemplo el Kimria o el Descarta son para el tratamiento de leucemias muy delimitadas o sea son cuadros específicos entonces desde luego tiene que pues que asegurarse que expresen el CD19 eso es como lo básico pero no hay digamos un estudio adicional que diga este paciente se podría beneficiar más o menos eso lamentablemente a la fecha no lo tenemos pero probablemente lo tendremos pronto porque es mucho lo que se investiga al respecto ahora con respecto a la segunda pregunta definitivamente creo que sí va más enfocado a lo que es la parte de patentes porque si bien es cierto es un procedimiento bastante caro en cuanto a cosas y infraestructura o sea no a las barbaridades que se presupuestan se presupuestan 500 mil dólares o sea son montos muy altos y le decía cierto el procedimiento requiere equipo caro reactivos caros medios de cultivo pero no va a llegar ni el 20% del costo de eso son terapias que se podrían utilizar hay mucho campo para la personalización eso sí o sea a la fecha no lo hay porque se encontró este nicho buenísimo con el CD19 que se puede utilizar en muchísimas personas pero hacia eso va hacia poder nosotros enfocar la terapia a antígenos ya más individualizados de personas y también a mutaciones que están ampliamente distribuidas en diferentes tipos de tumores y cosas no solo al CD19 entonces va a haber muchísimo más campo para la personalización desde luego porque también para las mezclas como le decía a doña Yamilad se pueden usar mezclas y las mezclas que se utilicen los receptores van a depender del tumor entonces si hay un estudio de lo que la expresión del tumor definitivamente después va a ser posible personalizar cuáles receptores podría beneficiar más a ese paciente pero sí o sea el costo es perfectamente factible implementar algo así en Costa Rica por ejemplo si no tuviéramos la limitación de todo este tipo de las patentes y todas estas cosas pero sí el costo sería mucho menor entiendo gracias muy bien me parece que Javier quería comentar algo también sí nada más como hacer una preguntilla de algo que no sé entonces nada más bueno Isaac muy buena la presentación y qué bueno qué bueno escucharlo y verlo y espero que todo esté bien tenía una pregunta yo hace poco había leído sobre una molécula que se llama Claudina Claudina 18.2 algo así que había unos resultados como que estaban bastante promisorios digamos como un target para tumores sólidos que como mencionaste digamos para tumores hematológicos ya lo que está como relacionado a C19 esto está súper súper bien funciona muy bien pero sí la limitante de este tipo de terapia son para los tumores sólidos verdad y yo había leído como que había un resultado bastante promisorio de esa molécula vos que estás como en ese ambiente hay más si se ha sabido algo más se han hecho más estudios o conoces algo sobre eso si escuché la Claudina pero para hacerte honesto no sé el resultado particular del ensayo clínico con ella hay blancos terapéuticos muy muy promisorios la Claudina no solo es una de ellas en lo personal considero por ejemplo uno de los de los que más me llama la atención y que veo muy promisorio es el el receptor IGFR no tiene tiene ciertas variantes por splicing alternativo no hay una variante por splicing del receptor este IGFR que solo está presente en células tumorales lo cual lo hace un blanco muy 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 atractivo porque es presentado en la superficie y está en varios ensayos clínicos y y sigue teniendo respuestas muy limitadas entonces son muchos es decir la lista de sal es grande de diferentes blancos otro es o que de hecho en el laboratorio estoy trabajando en él con él también es el trop 2 por ejemplo son son proteínas que se sobreexpresan en tumores sólidos pero el problema con el tumor sólido es eso o sea que lo tienes todo en preclínico te funciona todo perfecto no tienes la Claudina el trop 2 tienes líneas celulares que expresan esas proteínas las pones con las células T perfecto pero ya a nivel clínico es el problema y es que es muy complejo de verdad llevar o sea tratar de trasladar el éxito que se ha tenido con los tumores hematológicos inmediatamente los tumores sólidos no va a ser tan sencillo o sea se requieren muchísimo más pues cambios en las moléculas en los receptores y todo esto en las células para poderlas direccionar y todo esto entonces sí hay muchísimos blancos lo de la Claudina sí tenés razón es uno de los blancos que está también por ahí resonando sí me imagino que incluso hasta todo esto de microambiente y todo que vos contás solo el hecho del acceso verdad que un tumor sólido que no esté bien vascularizado pues también por más perfectas que sean esas células TED y ahí no no va a haber un acceso adecuado pero sí sí definitivamente es todo todo un reto esa parte para los los tumores sólidos pero pero no pura vida muchas gracias no pero también me lo decís porque me acordé que también está en ensayos clínicos la administración local de estas células o sea lo que es de modificarlas y introducirlas a nivel local en el tumor para tratar de evitar esto también para para tratar tumores de cerebro cáncer de cerebro o sea se administra intratecalmente estas estas células este modificadas y y con con efectos adversos no tan no tan graves es decir es promisorio esa vía de administración ah qué interesante ok perfecto eso era muchas gracias gracias a ustedes perfecto Isaac de nuevo muchísimas gracias por sacar el ratillo verdad y de verdad bueno vamos a subir la charla al canal de youtube del de Bici Lab y ahí vas a ver que van a dar comentarios y como 600 personas van a verla después entonces cualquier cosa si te encuentras una pregunta por ahí te la hago llegar también y bueno de verdad todos los que asistieron a los que verán la charla luego muchísimas gracias y nos veríamos en la siguiente charla que es la otra semana ahí les estaré anunciando por facebook de nuevo muchas gracias muchos éxitos en los estudios de doctorado y nos vemos pronto muchas gracias a todos hasta luego muchas gracias hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego